En otros temas, esta mañana la policía, la Secretaría de Movilidad, Espacio Público y Sanidad llegaron hasta El Caracol, espacio donde reubicaron a los comerciantes del Naranjal. Este operativo los sorprendió a los comerciantes a quienes se les llevaron vehículos, herramientas de trabajo, sillas y mesas de los restaurantes. Según la Secretaría de Gobierno había un uso indebido del espacio público. Revictimizados se sienten los comerciantes del Naranjal que fueron reubicados en este lugar. Un operativo de espacio público los dejó sin con qué trabajar. A ver cómo nos recuperan esto. Porque tengo entendido, y eso es de conocimiento público, que nosotros no estamos aquí en una invasión, nosotros no estamos ocupando el espacio público. Estamos ocupando un espacio al público, pero no un espacio público. Nosotros estamos aquí reubicados por el proceso del plan parcial de Naranjal, Naranjal-Arrabal. Y estamos reubicados con todas las de la ley por orden de la EDU, que no nos reubicaron, sino prácticamente nos desplazaron de Naranjal, casi que a la brava. Aquí llegaron toda esta gente pidiéndonos que si tenemos el permiso de los usos del suelo. En cuanto a eso le corresponde a la entidad que nos trajo, que es la EDU. Muy sorprendida quedó la EDU por los operativos de la policía y la Secretaría de Movilidad a los comerciantes de Naranjal, reubicados en el Caracol. La EDU dice que no tenía conocimiento, pero da parte de tranquilidad a los comerciantes y creará mesas de trabajo para agilizar los procesos de apertura de los negocios que fueron cerrados. Es que aquí nos queda imposible meter un carro en esta parte porque es muy poquito el espacio para meterlo en un contenedor. Y entonces yo le quiero pedir al señor alcalde que no nos quite el derecho al trabajo. La EDU da parte de tranquilidad a los comerciantes. Fueron poco sorprendidos del operativo que se desarrolló en el lote del Caracol. Nosotros entendemos que es un operativo que se realiza como tantos en la ciudad de Medellín. Yo al ver que trajeron perros y todo, pensé que estaban buscando droga o buscando algún ilícito aquí en el Caracol. Pero normalmente aquí no hacemos sino trabajar. Los negocios no son de la EDU, los negocios no son de la EDU, ni son del municipio. Los negocios no son nuestros, personales. Estamos gozando de una reubicación con el derecho que tenemos por el plan parcial. Y ahora viene que no podemos vender licor, o sea que es una persecución. ¿Con el fin de qué? De hacernos aburrir, de hacernos arruinar. Todo lo que ellos quieran, menos déjanos trabajar. Entonces nosotros vamos así, estamos exigiendo el derecho al trabajo, la protección a moradores, como reza muy bien el plan parcial y como está comprometida la ley, la autoridad competente, mire muy claro lo que dice, restaurante Bar El Narajal, destinada a venta de todo tipo de alimentos y licor, de conformidad con la reubicación de la unidad económica que en la actualidad se encuentra en el polígono de inversión del plan parcial de renovación urbana de Narajal y Arrabal. Por ejemplo, a aquel cliente le va a gustar venir aquí y guardar su carro y de pronto ver que el tránsito se lo va a llevar, porque esto es espacio público. Pues día tras día el trabajo se ve más poquito. ¿Usted se acuerda? Llevamos aquí ya casi cuatro años y hemos estado, pues, viendo el hambre casi de cerquita, hermano. Caballero, nos hace el favor y nos abre un momentico aquí. Esta es la única entrada del caracol. ¿Puede dejarla así? Sí, puede dejarla así. Todavía va a persiguirse encerrada. Y entonces, mira, lo que él nos dice, que ellos no podían cerrarlo, que el único que podía cerrar eso era la edu. Le pedimos que entonces que nos haga abrir esto mientras tanto, que le quite los candados, que no importa que tengan un vigilante ahí, que nos pongan en vigilancia, en control de entradas y salidas. Los que vienen de la terminal, todos los carros que vienen de la terminal y por la paralela, vienen a pasar por este sitio, a meterse por el caracol, a salir a la autopista. Pero si ven esto tapado, si ven esto cerrado, no pueden entrar. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Tienen que optar por seguirse a buscar la autopista y no entran acá. Claro, lógicamente, no hemos hecho nada de desviantier. No ha entrado nadie a este negocio. No ha entrado nadie a este negocio. No ha entrado nadie a este negocio.